Momentito, Black Hat Organization. ¿Quién habla? Habla el toco con... ¿Con quién quiere hablar? Sí, quiero saber por qué mi mamá tiene una tarjeta con este número. Mira, Squinkle, no sé quién es tu madre, pero te puedo asegurar que no tengo nada que ver contigo. ¿Eso qué quiere decir? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!